Casares, espera, Salcedo, abrió para Tagliafico, lo busca Banfield por arriba, ahora con Salcedo, Soto que no, que la verdad que es malo, penal, 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 mano, mano, penal, penal para Banfield, la anterior no, esta, sí señores, es penal para el taladro. A los 19 y medio, eso marcó Diego Abad, Velázquez le dice que no, a ver. Vamos a terminar de dilucidar si fue infracción o no. Quiere ganar Banfield en estos primeros minutos del partido, primer tiempo para todo el país, va a correr Santiago Salcedo frente a Eribe, mano a mano, se viene el 7, va Salcedo. ¡Gol! Ahí está Furche, la baja Julio otra vez para Celar Rayán, de frente al arco, se viene Lungas, se prepara para darle, no, le quedó un poquito mal ahora, sí, por el medio del centro, está Velázquez, ¡Gol! 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 De Belgrano, Velázquez los agarró dormidos, a los de la defensa de Banfield, buena jugada de Celar Rayán, uno a uno, Velázquez lo hizo. Primero para destacar, la... Casares, se viene Toledo, Toledo, de cara al arco, atención, Toledo, toca para Armin, cambio de punta, vino el centro para Salcedo, prepara la punta, en media vuelta, ahí está Hermite, con lo calva Hermite, tocó para Trinidad, se viene el... ¡Gol! 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 Primera pelota que toca en el partido, Benzo Trinidad, y marca el 2 a 1 de Banfield, pero para destacar... Carlos Linnis... Velázquez. Ahí está Velázquez que la pone para Benzón Cerraba Taglafico, chocó con el arquero Ahí está Rigoni ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano! Fue todavía enchocado Taglafico con Servio Convertió Rigoni, abre las manos A Val Lo miran todos al primer asistente Por ahora el partido está empatado, señores Y bueno, si no convertís en el arco ajeno Te puede pasar esto Esto es finalmente lo que le acaba de acontecer Al equipo de Banfield Que en la anterior tuvo una oportunidad clarísima Para definir el partido Estaba en posición fuera de juego